La Málaga Ha llegado el momento de que los representantes dejen de gobernar sin contar con la ciudadanía. Ha llegado un tiempo nuevo en la política local. Ha llegado el momento de una Málaga para las personas. Los mismos que se han enriquecido a costa de lo público nos fuerzan a la precariedad, a la incertidumbre del mes a mes, a los recortes de libertades y servicios básicos. Podemos ganar una Málaga igualitaria, una ciudad que cuide de su gente y decida en los barrios. Una ciudad donde lo público prime sobre los intereses de unos pocos. Podemos ganar una Málaga transparente, en la que sepamos en qué se gasta nuestro dinero. Podemos ganar una Málaga democrática, donde decidamos sobre lo que nos afecta. Una ciudad solidaria que haga frente al desempleo y a la precariedad. Podemos ganar una Málaga donde las familias no sean expulsadas de sus casas. Una Málaga igualitaria, que cuide de su gente y decida en sus barrios. Podemos ganar una Málaga en la que la cultura, el patrimonio y el medio ambiente no sean mercancía, sino derechos básicos. Ahora es el momento de ganar Málaga. Por eso, vota Málaga Ahora. ¡Gracias!